22 dantas fueron atropelladas en el Cerro de la Muerte en los últimos seis años. Por esa razón, tras un trabajo de investigación que se hizo entre Night Conservation y el Sistema de Áreas de Conservación, se colocarán ocho rótulos en diferentes puntos en la carretera interamericana sur para que los conductores estén pendientes. Es una forma de dar a conocer estas señales, que no sean simplemente parte del paisaje, sino que sean un ícono para la conservación de esta especie y también invitar a los conductores a que verdaderamente le pongan atención a las señales. Y por eso ese mismo día nosotros desde Night Conservation vamos a estar lanzando una campaña que se llama No Sobran Dantas. Y la idea es invitar a comerciantes, hoteleros, personas de la comunidad, personas en Pérez Celedón a formar parte de ella. Estos rótulos serán colocados entre este lunes y martes, tanto en el sentido San Isidro de El General, San José, como viceversa. Es la típica señal amarilla con una silueta de una danta, que es un rótulo universal, ¿verdad? La idea es que cualquier persona, sea turista, sea local, la pueda reconocer. Y se van a estar colocando aproximadamente distanciados 12 minutos uno de cada uno, algunos casos menos por la densidad. Van a haber cuatro rótulos en sentido Pérez Celedón-San José y van a haber otros cuatro en sentido San José-Pérez Celedón. Es importante mencionar que tenemos colaboración de Asana. Asana donó dos señales de danta grandes que estaban en el paso de la danta, en el sur. Y se van a estar colocando al inicio de los puntos críticos de atropello, que eso sería frente a Macho Gaf, ahí donde está el puesto de control policial en Macho Gaf. Y el otro estaría más o menos por la altura de la auxiliadora, por ahí del kilómetro 98. Son dos rótulos grandes que representan siluetas de danta y que invitan al conductor a recordar que hay dantas en la vía. Luego de eso ya entre esos dos rótulos van a estar las ocho señales oficiales. Por esa razón, este miércoles 4 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque Nacional Los Quexales, se llevará a cabo la presentación y colocación de señales preventivas de cruce de danta en la ruta interamericana sur. Además, estará lanzando la campaña En este bosque no sobran dantas, que busca hacer un llamado hacia una conducción responsable y con respeto a la vida silvestre. La campaña consiste básicamente en invitar o dar a conocer a los conductores de la ruta 2 que efectivamente aquí hay fauna, hay dantas que están cruzando y que no sobra ninguna. Entonces hay que conducir con precaución, específicamente en las zonas donde hay parque nacional a ambos lados. Y una cosa interesante es que nos dimos cuenta en nuestros estudios que las zonas con rectas es donde más suceden los atropellos. Es lo que puede estar relacionado con responsabilidad del conductor, ¿verdad? Que son esas zonas donde se acelera más, donde las personas tienen que tener más distracciones. Esta actividad es parte del trabajo interinstitucional en conjunto con comunidades locales para mitigar la alta incidencia de atropello de dantas que se da en los últimos años sobre esta carretera, específicamente sobre el sector conocido como Cerro de la Muerte. Será un espacio para acelerar la conservación de la danta, compartir las experiencias recopiladas en los últimos dos años de trabajo y resaltar en este caso la importancia de abordar los retos en conservación de una manera interinstitucional y multidisciplinaria. El miércoles es la oficialización y la inauguración, por decirlo así, la presentación pública de los rótulos. La idea es colocar los rótulos entre hoy y mañana, hoy lunes y martes, y el miércoles se va a colocar uno simbólico en el Parque Nacional de los Quetzales, uno que acerca de ahí. Bueno, en la actividad van a estar varios representantes de la comunidad, representantes del grupo de trabajo dantas del Cerro de la Muerte, la señora viceministra de Ambiente, también vamos a tener presencia de personas del MOP y del SINAC en sus respectivas áreas de conservación, y de parte de nosotros vamos a estar varios del equipo de trabajo de NAIC Conservation, que hemos estado haciendo investigación a lo largo de estos tres años en la zona, efectivamente con la idea de mitigar estos atropellos. Entonces, tenderle la invitación a todas las personas de Pérez Celedón, ya sea que se unan a la actividad del miércoles, pero más importante, que se unan a la campaña, no sobran dantas, ¿verdad?, y se comprometan a una conducción responsable en la Ruta 2, donde no solo dantas, sino otros animales sufren diariamente atropellos. Cabe indicar que las preocupaciones son muchas, sobre todo porque el peso de una danta no solo el mamífero estaría en peligro, sino también la vida humana.